Pues ahí están ya los capitanes Santi y Mendieta junto al colegiado Manolo Díaz Vega. El balón de Geli hacia José Mari. Muy bien. Ha cortado. Ahí Roch. El balón de Geli iba hacia Juninho. Ha cortado Mendieta. De lo que hasta ahora no ha sacado ningún fruto. Es Mendieta el que juega ese balón para Blaovic. De nuevo Mendieta. Mendieta. Mendieta, Ilie. Y el rumano para Blaovic. Posición correcta de Blaovic. Ha salvado a Molina. Pero ya se ha metido todo el Atlético en su área. Mendieta afuera. Para entrar en contacto con el balón. Ha cortado Mendieta ese balón que iba a Aguilera. Y si acá el Atlético de Madrid pueda jugar en la zona del medio campo. Sí, porque ahí es donde se junta muy bien el Valencia. Le está empezando a hacer mucho daño en el robo de balones. Claudio López. El lanzamiento de Claudio López. Ha parado Molina. Anglomar controló muy mal. El centro no llegó Blaovic. Mendieta. Mendieta para Piojo López. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Venció para el finalista. Ahí lo vemos. Qué bien le pone el balón. Qué difícil. El balón de Anglomar. Fíjate qué bien llega Mendieta a esa posición. Cómo levanta la cabeza. Y ahí ve a un compañero. No se la pone. Se la pone a huevo, pero... Último hombre del Atlético de Madrid. Ha cortado Yuminio. Y Mendieta para Cañizares. Va a sacar el córner Yuminio. Ha cortado Mendieta. Está Blaovic. También Claudio López llega. Fíjate cómo acompaña el Valencia. Mira desde dónde viene Anglomar. Bueno, Mendieta lo acaba de hacer. Qué cosa acaba de hacer Mendieta. Qué maravilla lo que acaba de hacer Mendieta. Lo que acaba de hacer Mendieta. A eso consola un futbolista. No, no. Es increíble. Es increíble. Porque ha controlado el balón a media altura. De espaldas a la portería. Ha sacado los ojos por la espalda. Y ha hecho una jugada sensacional. Qué maravilla. Maravilloso. Maravilloso. Esto sin duda alguna encumbra a un jugador. A este fenomenal jugador. Todo el estadio. Bueno, evidentemente yo creo que hasta seguidores atléticos. No hay más remedio que reconocerlo. Fíjate cómo controla el balón. Cómo piensa que le van a entrar. Fíjate. Qué maravilla. A los tres. Y no duda ni un instante. Con el pecho, con el muslo, con la derecha y con la izquierda. Ahí hay un jugador de fútbol. Vaya jugada. Si hablábamos de la maravilla del primer gol. Este lo ha superado con Crecet. Y en los dos casi el mismo protagonista. Mendieta. Aunque el autor del primero fuera Claudio López. Está jugando de lateral izquierdo. Ahora ya le va a dar tiempo a volver a su portería. Aunque lo ha evitado bien Valerón. Valerón. Y un niño. Buena jugada del Atlético. Y el balón a córner. Y un roce más a lo largo de la segunda mitad. Mendieta se ha llevado ese balón. Mendieta hacia Claudio López. Va a intentar evitar que salga. No puede. Elena para Valerón. Aguilera y Mendieta. Ha sacado muy bien ahí Mendieta. El balón para Illy. Farinós. Mendieta. Blaovic. De nuevo Mendieta. Está desesperado Ranieri con Blaovic. En las últimas acenas. Ha salvado bien Mendieta ese balón para Anglomar. Saído bien Solari. Pero Mendieta le ha quitado el balón a Juninho. Atlético es que intenta acabar las jugadas por el centro. Puede montar su contragolpe. Ha sacado bien Carboni. Farinós y Mendieta. Sigue ganando el Valencia por dos goles a cero. Y fíjate como el Valencia. Independientemente de que vaya el ataque. Aguilera. Algo más. Audo bien. El balón hacia Mendieta. Ha cerrado bien Aguilera y córnero. Cerrado muy bien porque el disparo una vez más utilizando la superficie de contacto idónea. Fíjate como con el empeine interior mandaba el balón al palo izquierdo de Molina. Con muchísima intención. Para Aguilera. Valerón y Mendieta. Enviado fuera de banda Mendieta. Dar el balón y para moverse. El punto que hizo ese balón. Golpeó sin querer. ¿Qué pasa? Mendieta, Ilie. El balón a córner de Santi. ¿Qué pasa? Espaldas otra vez. Qué bien abierto. Mendieta y Roberto. De nuevo el saque de esquina. Nada menos. ¿Qué pasa? Se pone el balón para en Roma. Evidentemente los del Atlético ya han dado por hecho todo y vaya a ocurrir. Final, final del partido. El Valencia campeón. Dieta y Camarasa. Bonito detalle de Mendieta. Aunque él es el capitán en el campo, Camarasa también lo es en el vestuario. Ahí está. El Valencia campeón de la Copa de Su Majestad del Rey de 1999.